Yo creo que la gente aún no confía en los servicios meteorológicos. Creo que estamos esperando que caiga el primer granizo como para guardar el auto. Esa es la realidad de lo que vemos nosotros. Teniendo en cuenta los pronósticos extendidos que tenemos hasta el mes de marzo en lo que es respecto a lluvias, los fenómenos que se están dando ahora y con la cantidad de milímetros caídos es lo que más o menos se había esperado. Teniendo en cuenta que hasta marzo vamos a estar en condiciones un poco complicadas, yo creo que se vienen dando lo que el Servicio Meteorológico Nacional está informando, que es al medio en el cual nosotros nos regimos a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos que cada alerta que emite automáticamente a todos los cuarteles de la provincia se le transmite esta información, que es la que subimos directamente nosotros a la página de bomberos. Sabemos que hay otros entes que por ahí llevan por ahí lo que es los pronósticos climáticos, pero nosotros únicamente atendemos los entes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional. Bien. El mensaje a la población en cuanto a los alertas meteorológicos, sobre todo a esos alertas que menciona el Servicio Meteorológico como de corto plazo, ¿el mensaje para la gente cuál sería? ¿Hay que atenderlos? ¿Hay que respetarlos? Sí, hay que atenderlos. Todo lo que es servicio alerta a corto plazo, tienen una duración de tres horas, que es estimativo en donde se va a desarrollar una actividad meteorológica con alguna intensidad, llamémoslo así. Yo creo que sí hay que respetarlo, por ahí sucede que los servicios, por ejemplo, cuando los emiten para los determinados departamentos o provincias, siempre, por ejemplo, los que nos toca a nosotros, habla del Departamento de Unión, que es un amplio territorio que cubre con distintas localidades. Por ahí sucede que estamos dentro del departamento y ocurre un fenómeno, por ejemplo, de calle Granizo a cinco kilómetros de acá, y en Belville pasó solamente una lluvia con un poquito de viento. Tenemos que hacer caso a lo que nos dicen, tenemos que prevenir la posibilidad de evitar daños a la población, que para eso se emiten los alertas, y sobre todo nosotros seguir a los entes oficiales, que eso es importante también. Galo señaló, por otra parte, que es permanente la atención sobre el nivel del dique Piedras Moras para prevenir un eventual crecimiento del Talamochita, y dijo luego que, pese a la gran lluvia de ayer, los desagües funcionaron bastante bien y bomberos no debió intervenir. En cuanto al caudal, bueno, como ya lo hemos venido diciendo, y se espera hasta el mes de marzo abundante caída de agua, que hoy todos los alertas que están saliendo, que están emitiendo, hablan de abundante caída de lluvia, y no tanto de tormenta severa, con probabilidades de granizo o viento fuerte. Obviamente que estamos complicados. La provincia, a través de la dirección hidráulica, tiene preocupación. Es el trabajo que viene haciendo en el dique Piedras Moras, que han ido a la sierra estos últimos días, han visto que el Piedras Moras está muy bajo de su nivel, debido a la proyección que tienen hasta el mes de marzo, de que los cinco ríos que abastecen al embalse, el cual es el que más preocupación nos trae a nosotros, pueda traer gran cantidad de agua. Hoy el embalse está casi a un metro por debajo del nivel, pero no significa que ese metro pueda ser cubierto en una sola tormenta o en una sola lluvia. Y la última que te hago, la lluvia caída en Bervil fue copiosa. No obstante, no se generaron demasiadas emergencias, ¿no? No, sí, como vos decís, ha sido copiosa, calculamos entre 115 a 120 milímetros, que no es poco. Lo importante de esta abundante caída de agua es que fue en un tiempo bastante largo, lo que hizo que todos los desagües pudieran funcionar, o la mayoría de esos desagües pudieran funcionar normalmente. Hemos tenido algunos negamientos en algunas calles, pero no hemos tenido que pensar en una evacuación, que eso es lo importante. Lo que siempre decimos es mantener en esta época, donde siempre hay limpieza de patio, cortamos el pasto, es mantener fuera de los sistemas de desagüe todo tipo de basura, que eso es lo que anega en definitiva la parte de todo lo que es desagüe. La municipalidad ayer estuvo trabajando, haciendo limpieza de esos canales, y bueno, nosotros como vecinos nos tenemos que comprometer y ayudar a mantener limpio su desagüe. En tanto, el secretario de Desarrollo Urbano señaló que los sectores que presentaron problemas por la lluvia de ayer son aquellos donde el municipio ejecuta o tiene planificadas obras. La verdad que los desagües se han comportado bien, hemos tenido, sí, obviamente, problemas en algunos lugares de la ciudad, pero en realidad, para lo que están preparados los desagües, se han trabajado bastante bien. Hemos venido ayer haciendo una recorrida por toda la ciudad, de acuerdo a los momentos en los que estaba produciéndose la lluvia, que podemos decir que ha superado ampliamente los 100 milímetros en lo que fue el día de ayer. Y bueno, la verdad que podemos decir que sacando algunos lugares puntuales que son crónicos, que son los que estamos trabajando, que venimos trabajando y mejorando en la ciudad, la verdad que podemos decir que no ha habido grandes problemas, ni hemos tenido que socorrer a ningún vecino, simplemente, sí, problemas en las calles, que eso es lo normal. Y bueno, estamos trabajando para poder ir solucionando los problemas. Perfectamente determinados ya cuáles son esos lugares crónicos, digamos, se está trabajando en tal sentido. Bueno, nosotros hemos trabajado puntualmente en dos lugares que veníamos en relación a este tipo de inconvenientes, que son la zona de Villa Carlito, que ha trabajado correctamente. Ayer estuvimos hasta última hora de la noche desagotando la laguna. Esta se ha comportado como esperábamos y no hemos tenido grandes inconvenientes, repito, más allá del agua que puede haber en las cunetas, que eso es normal. Pero ese lugar se ha comportado muy bien, o sea que ya podemos decir que en esa zona hemos encontrado la solución. Por otro lado, también lo que es el bajo, en la calle Martín Fierro y América, se ha comportado correctamente, debido al lugar en el que tenemos, digamos, esa gran confluencia de agua. Y ha trabajado muy bien el desagüe, así que también podemos decir que hasta ahora esas obras que se han llevado adelante han sido, digamos, para erradicar un problema que era realmente serio. Y bueno, hemos identificado, aparte de que ya veníamos trabajando, en lo que viene a ser ahora lo que es la zona de Catamarca, entre Eva y Perón, hacia el sur. Echeverría, que justamente ahora vamos a retomar tareas que habíamos abandonado por una cuestión de gente, de tiempo, para hacer la limpieza de esa zona, que fue uno de los problemas que mayor tuvimos ayer, pero que obviamente vamos a trabajar en eso y vamos a tratar de llevar adelante las soluciones rápidas. Sabemos que hay problemas de muy baja zona, Belville es muy plano y entonces por eso no es tan simple y fácil sacar el agua, sobre todo cuando cae en forma copiosa. Y bueno, el lugar que ya tenemos identificado y que estamos trabajando ahora en una cuestión mucho más estructural, que es la zona de Ilía, al final, digamos, en esa zona ahora se está trabajando en la nivelación de las calles, vamos a hacer las aperturas de calles que unirían Campo de Mayo con Campo del Oeste y de esta manera toda la correntía de agua que se desalojaría en lo que es Martín Malarro e Ilía, donde hoy tenemos un problema muy grande, que sabemos que lo tenemos, gracias a Dios, en la calle, bueno, ahí vamos a nivelar todo y bueno, esto obviamente tiene que ver con un trabajo que desalojaría en el canal y que tiene que ver con una obra integral que está realizando la provincia, que tiene que ver con la salida de agua, digamos, de la zona sur, que sería puntualmente en la ruta 3 y que esto hoy está trayendo problemas, pero que cuando esté, digamos, la cuestión de las cunetas solucionado y el ingreso por calle Córdoba también solucionado, nos vamos a traer aparejados nosotros la solución definitiva para esa zona, o sea, todavía no se puede porque todavía están derivando agua para la ciudad. Esto una vez que esté solucionado todo lo que es el desagüe de la circunvalación, nosotros vamos a poder trabajar en el desagüe que va a salir, digamos, por el canal de la rural y que desalojaría en el camino los cuatro caminos y de esta manera prácticamente tendríamos la ciudad saneada repitiendo que es un trabajo de largo plazo, que esto viene de hace mucho tiempo y que esta gestión donde nuestro intendente ayer tuvimos recorriendo la ciudad, nos pidió encarecidamente darle solución y que obviamente también tiene que ver con costos, así que solamente le pedimos a todos que puedan entender que esto es una cuestión que no solo es de tiempo sino de plata y que lo vamos a solucionar en lo más rápido posible para que, bueno, nuestra ciudad pueda no tener estos inconvenientes hoy después de tantas lluvias que son ya no de 30 milímetros como están preparados los canales, sino ya de 100 a 200 milímetros cada vez que llueve, ¿no? Gracias. Gracias.